Hemos retomado la comunicación con el doctor Wilber Medina. Doctor, nuevamente estamos enlazados. Lo escuchamos. Sí, Reinaldo. Sí. Como te comentaba, quiero hacer una precisión ante todo. El abogado noblecilla no es que es una defensa que el señor Nava ha escogido a voluntad propia, sino que es un abogado satélite o de la fiscalía, que ciertamente es defensa pública, que ciertamente acompaña siempre a los delatores, cosa que no está mal, pero que se precisa que no es un abogado a libre elección del señor Nava, para expresar. Yo en octubre del 2018 escribí un artículo en El Montonero, en un portal digital, justamente llamando la atención sobre la naturaleza y las implicancias que venían generando las delaciones, a raíz del caso Keiko Fujimori. Porque todas esas delaciones y esas confesiones que están haciendo estos colaboradores, o aspirantes a colaboradores y fiscales, dejan de ser voluntarios, no son espontáneos. Y por lo tanto, más para mí, y ahí llamo la atención, de que son producto de la presión, de la amenaza, de la coacción del titular de la acción penal, a efectos de que impliquen a determinados personajes que ellos consideran importantes, a los que ellos persiguen, y es eso lo que está generando, fíjese. Ok, incluso poniéndonos en... Es un error barato. Incluso, perdón, poniéndonos en una situación como esa, que es posible, ¿no? Sin embargo, ¿bastaría una simple confesión, o es que acaso estas confesiones tienen que ser demostradas? Perfecto. Usted lo ha dicho, Reinaldo. Mire, ¿cuánto tiempo ha pasado de la declaración que ha hecho el señor Barata en Brasil el 23 de abril? Último. Han pasado ya casi seis meses. No hay ningún acto de corroboración. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la declaración que ha hecho el señor Miguel Atala? Casi también seis meses. No hay ningún acto de corroboración. Entonces, se está haciendo un patrón. El patrón es lo siguiente. El señor Miguel Atala, estando en prisión preliminar, detención preliminar, hace unas siguientes disputaciones, no hay ningún acto de corroboradas, y solamente respondían al surrealismo de él, y que consiguió el cambio de estado. Dejó la prisión y se fue a su casa con arresto. El señor Nada, después de seis meses, recurre a la misma estrategia, hace una imputación y consigue su libertad. Ahora, tenemos respecto a un hecho concreto y a un hecho real, que puede haber ocurrido, tenemos hasta tres versiones, todas contrarias entre sí. La primera versión, la del señor Barato. La de segunda versión, la del señor Atala. Y ahora tenemos la tercera del señor Nada, que si usted las compara entre sí, son absolutamente contradictorias. De modo que corresponde ahora al señor fiscal hilar muy fino y conseguir bajo el procedimiento de la corroboración quién miente y quién no miente. Y el que miente tiene que perder todos los beneficios y todo el peso de la ley. Porque esto no es posible, porque yo creo, más bien desde mi percepción, es que le están tomando el pelo y le están mirando la cara a los principales. Cada uno dice cualquier barbaridad y a cambio, con una facilidad inusitada, consigue el cambio de su estatus, como usted mismo ha referido. De modo que, acá hay todo un afán, que da irresponsabilidad, recurriendo y haciendo imputaciones a una persona que ya no está con nosotros, está fallecida y que ya no puede defenderse. De acuerdo, muchas gracias, doctor Medina, por este enlace con nosotros. Buenas noches. Conversábamos entonces con Wilbur.